El Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar fue el escenario del lanzamiento de Para Ustedes, el álbum con el que Elder Dayan y Luca Langón se consolidan como pareja musical. Elder Dayan se mostró muy emocionado al encontrarse con su público que llenó por completo el Parque de la Leyenda Vallenata. Espera tu público, allá en Tarima, ¿qué esperas encontrar? En realidad un público emocionado por lo que escucho aquí, voy muy ansioso y de verdad que voy con el alma a entregarle mi corazón a todo. Muchos meses de trabajo. Claro que sí, cinco meses, gracias a Dios, pero aquí está la recompensa. Elder, allá está tu público esperándote. ¿Qué le quieres decir a través de la cámara de CNN? Aquí viene Elder Dayan para Ustedes, ¡vaya! Aquí le ha entrado nuevamente el Parque de la Unión 10, 10, 10, ¡vaya! 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 ¡Viva Colombia! 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 Yo soy de Cartagena Ah, tú eres de Cartagena Vienes precisamente para disfrutar de este evento Sí, vengo invitada especial de Ron Viejo de Caldas Junto a Hélder Dayant Que también hemos compartido con Ron Viejo de Caldas Y súper chévere, o sea, todo súper genial Bueno, mi vida, bienvenida a tu tierra también, a Ayupar Gracias Siguen aquí conectados, no se despeguen Vamos a hacerle una imagen aquí a esta mujer tan hermosa De pies a cabeza, mira Ella viene a disfrutar precisamente de este evento El lanzamiento de Hélder Dayant y Lucas Van Gogh Para ustedes, mujeres hermosas Que visitan nuestra tierra, Valle de Upar ¡Oposesión de mi baño! Hermosas, divinas Que vienen a disfrutar precisamente de este concierto Mi amor, cuéntanos tu nombre Chelsin Mi amor, ¿qué te parece este concierto que Hélder Dayant y Lucas Van Gogh prepararon para sus seguidores? Muy bueno, espectacular ¿Sí? ¿Qué seguidores de Hélder? Claro, obvio ¿Cuál es la canción que más te gusta de este álbum? Moda Avión ¿Hola, tu nombre? Yurilina Vargas ¿Te viniste a gozar el concierto de Hélder y Lucas Van Gogh? Claro, vengo desde Chinú Cordo expresamente a disgustar de él ¿Sí? ¿Te viene? ¿Desde cuándo te viniste para acá para Valle de Upar? Hoy, salí a las 8 de la mañana Llegué acá a las 12 Excelente espectáculo Vale la pena ¿Cuál es la canción que más te gusta de este álbum? No me acuerdo el nombre, pero es la de Chiche Maestra Igual Chiche está casada con una chinuana Y también vine por ello Gracias Y mándale un saludo a todos los televidentes de CNS Noticias Hola, mucho gusto Mi nombre es Yurilina Vargas Agradecida por tan espectáculo divino, hermoso Que ha brindado Hélder Dayan Aquí estamos apoyando, apoyando el folclor Felices Divino, gracias Aquí se vino un combo gigante precisamente A disfrutar del concierto de Hélder Dayan y Lucas Van Gogh Cuéntenos ¿Qué te parece este nuevo álbum? No, espectacular, espectacular Fuera de serie Es esperado de la dinastía Díaz ¿Cuál es la canción que más te gusta de este álbum? Rey muerto, rey puesto ¿Cómo dice? A rey muerto, rey puesto Decía sin temor de Dios Dime que eres preso Te los vas a pegar Te los vas a pegar Ya no los estamos pegando Contra Ahorita, ahorita Me lo tomo por usted No le pare bola Salud, salud a toda la gente de Rinconondo A toda la gente de Rinconondo Que me esperen el 26 Que allá vos ¿Vas a celebrar el Festival de la Panocha? Obvio, voy a celebrar el Festival de la Panocha ¿Hay que llevar Panocha o allá? Allá les dan y gratis Los residentes del barrio Brisas de la Popa También hicieron presencia En el lanzamiento Del nuevo álbum De El de Rayán y Lucas Langón Cuéntenos ¿Cómo vivieron este lanzamiento? Papi, la guana es pa' todos Ya, chévere Y es mi amor y todo Ey, Guatapilo saluda De corazón ¿Cómo es la gente de Brisas de la Popa? La gente de Brisas de la Popa es bacana Pero voy a hacer medio en el río hoy, papi Voy a hacer medio Yo vine a este mundo Para ser medio y pelado Y para responder por ellos Mi amor, por acá ¿Cuál es la canción que más te gusta de este álbum De Erder y Lucas? Nací solo, nací solo No, este álbum Caricias Nuevas ¿Cómo dice esta canción? No, no me la sé Bueno, pónganse de acuerdo ¿Cuál es la canción que más les gusta? Precisamente de todas las partes del país Se vinieron a disfrutar de este concierto De El de Rayán y Lucas Langón Aquí tenemos precisamente algunas personas Que vinieron desde la ciudad de Medellín Buena, cuéntenos Un poquito de su experiencia Ahí me dicen que la gente de Medellín es abierta y entrona ¿O es mentira? Los paisanos somos echados para la... ¿Te gusta el vallenato? Me encanta ¿Cómo te parece este nuevo álbum de Erder y Lucas? Está buenísimo ¿Ya has escuchado alguna de las canciones? He escuchado algunas, pero todas están muy buenas ¿Cuál es la canción que te guste de Erder? La Tóxica Bella ¿O cómo así que la Tóxica? No, no, no Yo vivo con la mejor mujer del mundo No, Tóxica no O sea, no te identificas con... No, que Bella sí Pero Tóxica no Yo vivo con la Tóxica You see, me va con la Tóxica Y aquí está el gobierno 10, 10, 10, ¡algoooool! Y aquí está el gobierno 10, 10, 10, ¡algoooool! ¡Ahhh! 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 Gracias.